JBK Producciones presenta Disfruta el magnífico dueto de Banderas y Setsui. To fight it till the end En el camino del éxito Te enfrentarás con los velos Si que tu rumbo no les agascasó Su trabajo es capaz On the way to prosperity You're gonna find it hunting out Take your weapons cause you will leave Estreno en noviembre del 2021